Buenos días. ¡Ave María Pulísima! ¿Pero qué estás diciendo? ¿Me propones que huya con Bruno? Es lo mejor. Si Bruno es tu pasión, ¡curra a su lado! Jamás podré destruir un hogar a costa de mi felicidad. Entonces, no tomes a Carlos como un instrumento de tu venganza. Eso no está bien. Nunca lo hice. Yo quería casarle con Carlos. Pero mi destino toma caminos insospechados. Carlos me abandonó al saber mi pasión por ti. El ubica se habrá desvelado anoche porque hoy no vino al rosario. Lo celebro porque... Quiero decirte algo que me es difícil contárselo a las demás. ¿Tienes noticias de María Elisa? Hace tiempo recibí su carta donde me comunica que ya tiene una niña. ¿Y por qué no ha sido? No sé cómo presentarme ante ella. Con los brazos abiertos, ofreciendo todo el amor que merece tu nieta. Fui tan injusta a tan María Elisa y la hice sufrir tanto que quizá mi presencia la estorbe. Únicamente ve a visitarla y te regresas. Tienes razón. Debo ir a conocer a la niña. Claro, Loreto, claro. Y ya me contarás a quién se parece tu nieta. Prepararé todo para ir pronto a México. Bien. Rosita. ¿Sí? ¿No puedes darme una rebanadita de pastel? No, viejito. María Elisa lo hizo para festejar la petición de mano. No habrá petición de mano, doña Rosita. ¿Qué dices, María Elisa? Carlos y Alondra se enojaron y ella le devolvió el anillo de compromiso. Dios mío, qué pena. Bueno, habrá tenido sus razones. Yo tan elegante que me vestí. Bueno, pero me siento contento de que no se casen. Tengo dos hijas que no deseo perder. En el trayecto de la casa a la oficina venía pensando en ti. Qué año nuevo. Qué trago tan amargo me hiciste pasar, Bruno. Las cosas que hiciste me pusieron tenso. Tuve el temor de que Cristina descubriera tu relación con Alondra. No le quitaste la mirada de encima y remataste sacándola a bailar. Y no me arrepiento, Ramiro. En ese momento estaba dispuesto a jugarme la vida entera por ella. No tienes que decírmelo. Lo vi en tus ojos. ¿Sabes qué le propuse? Que huyéramos esa misma noche. Sí, ya me lo habías dicho. Estupidez que no hubieras llevado a cabo. Creo que sí. Me hubiera ido con ella a cualquier lugar. a algún lugar desierto. A un lugar como en el que nos conocimos. Donde solamente ella y yo participáramos de nuestro cariño. ¿Está loco? Quizá me lo habría dado mi vida porque ella aceptara. Sin embargo, no fue así. no quiso continuar lo nuestro y quedó tronco. Prefirió alejarse del brazo de ese idiota con el que se va a casar. Se va a casar. será de otro hombre. Eso será lo mejor, Bruno. La pasión que despertó a Londra en ti no es natural. Es enfermiza. Será lo que sea. Siento que la adoro. Me consumo de celos pensando que va a ser de otro hombre. Le dijiste a Cristina que vas a llevarte a la España. ¿No piensas hacerlo? Sí, Ramiro. Es incomprensible lo que me sucede. Quiero tanto a mis hijos y a Cristina y la presencia de Londra me ha enloquecido. Eso no sucederá más cuando te vayas. La distancia te calmará y podrás dedicarte a Cristina en cuerpo y alma como se lo merece. Sí, Ramiro. En menos de dos meses estaré ahí con mi familia y me dedicaré a ellos. Deseo que lo hagas sin atormentarte. si no he podido olvidarla te aseguro que lo haré en el momento que sepa que se casó con otro. en ese instante su imagen su recuerdo se borrará para siempre. Los días pasaron. Traté de afrontar la realidad con interés. No contaba con Carlos ni con Bruno pero tenía que sobreponerme. ¿Vas a ir al banco? Sí. Hace mucho que no visito al señor Hernández y es necesario estar vigente. Casi vamos a terminar de pagar el préstamo que nos hicieron. Volveremos a pedir más. Necesitamos ampliar el negocio. Si ya no me casé no me voy a cruzar de brazos para ver pasar la vida. Hasta más tarde niña. Suerte. ¿Cómo ves? Ya dormía la niña. ¿Cambiaste el pañal? Ay, ¿cómo creaste que no? Nomás se sintió seca y luego le voy a cerrar los ojitos. Buenos días. Ay, María Purísima. María Elisa. María Elisa. No vendrías nunca. La verdad es que no sabía cómo presentarme ante ti. Pero no resistí el deseo de conocer a mi nieta. Gracias, mamá. Voy a llevarte. Sí. Librada. ¿Dónde estás? Aquí está, mi nieta. ¿Qué haces ahí, librada? Voy a saludar a mi madre que ha venido desde San Miguel a conocer a su nieta. Ay, qué sorpresa me dio a ti. ¿Cómo ves, doñita? Ya estoy aquí. ¿Qué tal, librada? Tu miedo me hace recordar lo mal que te traté. ¿Quién dices? Mi conciencia. Vamos, te dejo la tienda, librada. Y si algo se ofrece, me avisas. Váyate, váyate, si te vete, niñita. Me da gusto verte en tu restirador como tantos años contemplé a tu padre. estoy terminando unos proyectos para un concurso. Ojalá tenga suerte. Claro que sí, hijo. Todo lo que se hace con entusiasmo da resultado. Quiero terminarlos pronto. Me informé que la próxima semana sale un viaje de Veracruz con destino al viejo continente. ¿Podemos dejar esto para más adelante, No, no lo vamos a dejar para más adelante, madre, por favor. ¿Qué te pasa, hijo? No me pasa nada. No creo que el motivo de haber renunciado a Londra sea por la pena que hemos arrastrado tantos años. No quiero tocar ese tema. Está bien, Carlitos. Te dejo trabajar. Qué bonita está tu niña, María Luisa. Gracias, mamá. Para sentirme completamente feliz necesitaba de este momento. Ojalá que puedas olvidar lo mucho que te hice sufrir, hija. Te aseguro que ya no me acuerdo. Mi niña ha venido a borrar todas las cosas tristes que hubo en mi vida. para ver el video. Gracias, mi mamá. Gracias. Gracias, PEC.